Música Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar Con un sonrido de champán brindando por mi nuevo amor La suave luz de aquel rincón y con aquí mi corazón Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar Con un sonrido de champán brindando por mi nuevo amor Y entonces fue cuando te besé De tu mirar yo me enamoré Con un sonrido de champán brindando por mi nuevo amor Y la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón Música Y entonces fue cuando te besé De tu mirar yo me enamoré Con un sonrido de champán brindando por mi nuevo amor La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón Con un sonrido de champán brindando por mi nuevo amor Gracias por ver el video